Llega la aventura más espectacular Impresionante Explosiva Con dos gigantes en la acción y en la guerra Stallone, Schwarzenegger, no Son Emilio Dizzi y Guillermo Franchella en Los Exterminators Quedan todos detenidos Somos las fuerzas especiales Arriba las manos Bueno hermanos, fue una joda Buenos días Son indestructibles Peligro Suspenso Aventura Con el encanto de Patricia Sarán y la actuación especial de Aldo Barbero Los Exterminators Con dos auténticos colosos de las artes marciales Héctor Echavarría Tres veces campeón mundial de karate de la American Karate Association Y de estorbarse como El dragón Quinto dan de Karate Do Campeón mundial de roturas Ya está ¿Qué está? Vos Bordea el campamento Vos Soltá a las chicas ¿Y vos? Yo soy muy caro El coraje y heroísmo de Los Exterminators El dragón Y sus ninjas asesinos ¡No! ¡No! Pisi y Frangela Dos alumnos que se convierten en maestros No se pierda a Los Exterminators Los Exterminators Gracias por ver el video.